¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon. ¡Let's go! Vamos a pararnos ya el jueguito. Ya estamos aquí en la torre Pokémon. ¿Vale? Y os voy a enseñar. Tengo a Chamillion nivel 26 a Alberto, a Pikachu, a nuestro querido Pikachu, compañero de viaje, en el nivel 30. A Mew nivel 29, a Warthorps del nivel 27, al Lorito nivel 29 y a Ibisur nivel 30. Un equipazo, aunque puede seguir mejorando, compañero. Vamos a ver si aquí dentro logramos... Ahí está. Después de pasarnos esto, a ver si logramos algún Gasly o algo así, que estaría bastante guay, la verdad. Estaría bastante chulo, chulo. La verdad. Eso es el Orcista Patricia, con un Gasly. Vamos a darle unas ascuitas, a ver en qué nivel están. Eso me preocupa un poquito. A ver si con Charmeleon podemos acabar bien. Nivel 25... ¡Uf! ¡Oh! Una Furia Dragón, eh. Es verdad, no me acordaba que la había aprendido. Ya la Furia Dragón. Le quita ahí bastante, la verdad. Y me hace un tinieblas. ¡Uf! Golpea, eh, el tinieblas. Vamos a darle... Puedo haber hecho un Asquas, la verdad. Igual el Asquas le mataba igualmente, eh. Igual sí. La verdad, compañeros. 128 puntos de experiencia y el resto del equipo también puntitos ahí de experiencia, que no están nada más. Vamos a cambiar. Vamos a meter a Warthorce con una pistolita de agua que también tiene que ir creciendo. Poquito a poco. Así que vayamos para allá. Vamos, Warthorce. Yo confío en ti. Compañero. Me saca a Gasly como me dijo antes. Así que nada. Pistolita de agua y a tomar vientos. No le va a matar aunque sea a nivel 25. ¡Uf! ¡Ofa tú! Eso me va a quemar, tío. No me gusta nada y no me quemen. Me quema, tío. Lo que... ¡Buah! Me quita. No es mucho porque soy resistente a quemaduras pero me va fastidiando. Warthorce medio me lo anula por el hecho de que si lo saco voy a ir perdiendo vida poco a poco. ¡Buah! Mierda. Pensé que le... Pensé que era un crítico, tío. Vamos a usar una burbujita. No creo que le recupere. No le dé poción. Golpe bajo, ¿eh? Ojito con golpe bajo de tipo lucha. Una burbujita y deberías irte a dormir. Así me gusta, compañero. Así me gusta. 154 puntos de experiencia así que espectacular. El espíritu ha desaparecido. Oye, mil pokémonos no está nada mal. Y tres pokéball. No está nada que nada mal. A ver, que tengo aquí el joystick mal cogido y... Vamos a luchar contra la otra. No era mi intención. Mi intención era coger la pokéball. Igual si rodeaba por el otro lado hubiese sido mejor. Pero bueno, ya estamos. Vale, la exorcista a Gasly que es solo uno así que será nivel 26 o 27 ya. No, 25. yo creo. A ver, 25 igual. Pues vamos a darle una furia dragón y un Asquash. A ver si con esta combinación le conseguimos matar. Porque le quita bastante, ¿eh? La furia dragón. Igual tanto como me quita él a mí el tinieblas. ¡Wow! Y Charminion yo creo que se va a quedar fuera, ¿eh? Lo voy a poner... Voy a poner a otro pokémon. Sí, le mata. Vale. Charminion se va a quedar fuera. Me va a tocar cambiarlo de posición. No sé si poner un Pikachu con rayo mientras tanto. Vamos a cambiar, mover. Yo creo que a Pikachu porque el lorito realmente con los ataques que tiene, no. Yo creo que a Pikachu con rayo puede estar bastante bien. Hay guardarte, el que te quedes ahí atrapado. Super poción. Vale. Estupendo. Podría utilizarla con Charminion. ¡Uh! Ahí me he dejado... Bueno. Vamos a continuar que hay que pasarse esto que hay que ir a por otra medallita. Como os decía. Cuerda huida no me interesa mucho. Y vamos a ver. Esta se mueve. ¡Oh! Pero esta tía que es Legolas o qué. Me vio desde Cuenca. Joder, macho. Me vio desde su casa. Exorcista Paula. Vamos ahí con su Ghastly. Vamos a darle ahí a Pikachu con su sombrerito. Vamos allá. A ver. Pikaturbo es físico. Yo creo que no debe de... O igual sí. No sé. Luego lo probamos. Es que los Ghastly los fantasma... y Pikachu se lo funde. Claro. Es que son cinco niveles de diferencia y rayos muy potentes. Vamos allí. Vamos. Continuamos. Continuamos con Pikachu. Compañeritos. Es que solo tengo 15 rayos. Y... Ahí estamos. Vale, vale, vale. El anillo se ha debilitado y nada. A su casa a dormir. Por suerte le mato de un... Guay, Visur. ¡Hoja afilada! ¡Sí! Iba siendo ahora, compañero. Voy a ver la potencia, pero yo creo que es... 55. Solo 55. Bueno, al menos es... Es de... Es superior al átigo cepa. Pensé que era más potente, tío. Vamos a olvidarlo. Está claro. Pero pensé que era más potente, ¿eh? La verdad me ha decepcionado. Pero bueno, más potente es que el... Que el maldito látigo cepa, tío. Pero no me gusta nada. Teletransporte. Que no me sirve de mucho. No, 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 no quería luchar. Y... Hay que ir rápidos porque es que si no, si nos toman los fantasmas volvemos al inicio de la torre. Y no mola nada eso. Así que vamos para allá. Venga, Pikachu. Todo tuyo. Vamos a probar un Pikaturbo. A ver si le hago daño o no le hago daño. Pikaturbo. Ah, pues sí, sí que le hace. Pensé que del ser... físico... Oh, no se ha girado ahí todo chulo. No me ha parecido, al menos. A ver, vamos a darle otro Pikaturbo. Hunter. Un Hunter, ya. Sí me gusta, compañero. Nivel 25 solo también, ¿eh? Nivel 25. Podría ponerlo un poquito más, ¿no? Así me gusta Pikachu de un solo ataque. No se gira, ¿eh? Con este gorrito no se gira. ¿Será por el gorro? ¿Será por el sombrero? Sorprendente. La verdad es que con Pikachu los combates son bastante rápidos, ¿eh? Aquí estamos. Venga. Y... Uh, ahí... Vale. No, 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 compañeros. No me mandéis al inicio. Ah, vale, 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 vale. No me mandan al inicio. Y esto es para curarnos. Este circulito que veis ahí abajo recuerdo que era para curarse. Podríamos curar ahí tanto a Charmeleon como a Wartortle. Quitarle la quemazón. Vale. Hunter, un Pokémon solo. Será a algún nivel mayor, supongo, espero. Tengo la esperanza. No, nivel 25. No, esto es una risa para Pikachu. Vamos ahí. Bah. Brutalítico. Vale, 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 vale. 354 puntos de experiencia que no está nada mal. Vaya pesadilla. Esta es fatal de la cabeza, amiga. Vale, podría ir ahí, pero aquí vale, ¿veis? Me recupero. ¿Será Legolas esta tía? No es Legolas. No me toques. No me toques. Vale. Me enfrenta a una. Es inevitable enfrentarme a esta, compañeros. Yo no puedo evitarla. Porque por el otro lado son dos combates, así que preferiblemente esta, ¿no? Yo creo que lo preferís. Tres Pokémon. Igual es más bajo de 25, ¿eh? O igual me saca un Gengar. Ya va tocando un Gengar, a lo mejor. Nivel 25. Picaturbo, Picaturbo. De un golpecillo, a dormir. ¿Sacará a Gasly? ¿De segundo Pokémon? ¿En serio? ¿De primero es un Hunter y después Gasly? Sorprendente, la verdad. Sorprendente. Un Picaturbo. ¿Otro Gasly? ¿De primero es un Hunter y después Gasly? Sorprendente. Sorprendente. Un Picaturbo. Vale. ¿Se escucha esto bien? Vale, perfecto. Y Alberto sube. Nuestro querido Pikachu sube de nivel. Perfecto. Perfecto y maravilloso. Pikachu mola. Pikachu mola. Vamos a ver, subamos a la siguiente planta. Ahí estamos. A ver. Sé que este lado me lleva para nada. No, vamos a ir por el otro lado. Vale, tenemos ahí otra Pokéball. No quería luchar ahora con todos, pretendo pasarme esto rápido para poder seguir avanzando en la historia, la verdad. Pero bueno, es imposible evitar a todas las entrenadoras, a todas las asesorcistas. Así que vayamos allá. Hunter, Picaturbo, venga. Picaturbo. Picaturbo. ¡Y se va a dormir! ¡Y se va a dormir, compañeros! Quiero cazar uno ya. ¡Gasle! Vamos a coger esto. Ultrabolas. ¡Ojito! Que me vienen muy bien estas ultrabolas. A ver. Lo evitamos por aquí. Hiperpoción, que también me viene espectacular. ¿Qué pasa aquí? ¡Uy, uy, uy, uy! Esto es un Hunter enorme, un Dengar. ¡Fuera, largo de aquí! ¡Picaturbo! ¡Picaturbo! ¡Alberto está temblando de miedo! Y es incapaz de seguir avanzando. ¿Qué falta? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? No recuerdo qué necesito. ¿Tendré que hablar con esta, que está aquí toda la vuelta? ¡Oh, mierda! Es un combate sin más, tío. ¡Qué decepción! Exorcista Emilia saca a Hunter. ¿Qué tengo que hacer, tío? No recuerdo qué tengo que hacer. Pensé que llegaba un momento en que me deban unas gafitas. ¡Uh! Nivel 32, ojito, ¿eh? Pues igual sí que tenía que luchar contra esta. ¿Lo mataré de un golpe? No creo, ¿no? No, pero le quito más de la mitad de la vida. Tóxico, tío. ¿Por qué me tienes que envenenar? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, le logramos matar seguro de otra pica turbo, así que por mucho que me haya envenenado. Y esta yo creo que sí que ya me sacará un Hunter, porque el nivel 32 ya esto es Pokémon. El primer Pokémon. El siguiente también. Igual, el último ya es un nivel superior. Me va sacando de 5 en 5. No, de 10. Vamos a mantener a Pikachu. Yo creo que es la mejor opción. Vamos a probar a hacerle un rayo a ver si le mata de un huelpe. Nivel 32 también. Tipo macho. Y ese Hunter con un rayito. A ver, a ver, a ver. No le hace crítico, claro. Bola sombra. ¡Buf! ¡Uf! ¿Y me quita 10? No, me quito 15, tío. Tengo que... Vamos a utilizar una poción. No tengo Restaura todo. Una superpoción yo creo que puede ser suficiente. Restaura 60 PS. Vamos a ver. Al menos para matar a este. Luego ya cambiaré. A ver, escumbo la sombra más el veneno igual me mata, me mata Pikachu. Bola sombra de 70. 27. Y antes me quito 15, ahora me quitará 20. No, no puedo. Cambiamos a... Va, un golpecito a Charmeleon yo creo que puede resistirlo. Y luego con un Furia Dragón yo creo que puede acabar con él, ¿eh? No nos pongamos tensos. Luego bajamos a curarnos y ya está. Golpe bajo pero ha fallado. Furia Dragón. Golpe bajo. No me quita mucho. Furia Dragón. Vale, 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 vale. Se lleva bastante experiencia este querido Charmeleon. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Mew. Mew sube de nivel. Espectacular. War Turtle también. ¿Le damos la oportunidad? Vamos a darle la oportunidad a Charmeleon. que se baje que se baje todo el combate. Nivel 32. Constantes de niveles, ¿eh? No, rayos confusos, no, tío. No, odio más... Otra cosa, el somnífero y el rollo confuso creo que es lo que más odio, tío. Prefiero que me paralicen. Fíjate tú. Furia Dragón. A ver cuánto le saca. Más de la mitad de la vida, ¿eh? Pensé que no iba a llegar a la mitad de la vida por el desnivel. Ignosis. ¿Me puedes dormir? Ah, que este no estaba envenenado, tío. Estaba solo confuso. Pues vamos a cambiar, ¿eh? Pasad de que me dé la matraca, ¿no? Porque si se despierta está confuso. Creo que se mantiene. Tinieblas. Jorobar. Se ha despertado. Está confuso. Está confuso. Se hiera a sí mismo, tío. Me cago en la leche. Nah. Vamos a cambiar. Me está dando una matraca. Está pesado. Vamos a darle la oportunidad a Aguartortel de coger aquí experiencia. Y una pistolita agua. No creo que le mate. No creo que le mate. Tío, eh. Uf, menos mal. Pero es más rápido. Me puede hacer igualmente rayo confuso, tío. No me gusta. Esto no me gusta, ¿no? Me llora a mí mismo, tío. No, no me lo puedo creer. Y ahora me hará un tinieblas, una bola sombra y me quitará bastante. Y ahora me logra dormir, tío. Qué pesadilla de fantasmas. La virgen. Pues voy a ir dándole hasta que me debilite prácticamente todo Aguartortel. Tinieblas, tío. Es que con un tinieblas me quita más de la mitad de la vida. ¿No? Uno por encima de mitad de la vida. Pero claro, si me hace tinieblas, me despierte y me hierro a mí mismo, hasta luego, Lucas. Nada, vamos a cambiar. A ver si Mew tiene más suerte. Uf, pero con Mew que le hago un destructor no puedo. ¿Rapidez? Buu. Vamos a darle rapidez, pero yo creo que no le va a afectar. Me temo que no le afecta, ¿eh? Tinieblas, me va a hacer dañito. Una rapidez. Yo creo que no le va a afectar. No afecta, tío. Mira que lo sabía, ¿eh? Soy bobotonto, macho. Venga, pues nada. Vamos a seguir gastando Pokémon. Un Ibisur con hoja afilada. Porque derribo tampoco. Al menos, meterle un... Es que no... Unas drenadoras igual. Unas drenadoras igual. Voy a hacer unas drenadoras. No, no le puedo afectar unas drenadoras. Yo creo. Y es que una hoja afilada tampoco las tengo todas conmigo, ¿eh? Confuso. Ibisurro está confuso. Se llena a sí mismo. La madre que te parió. Al final nos va a tocar curar a Pikachu. Buah. Pues nada, voy a curar a Pikachu. Y ya está. Primero le quito el veneno y después le doy una poción. No. Vamos a quitar a... Vamos a usar un antídoto. ¿Hola? Ahí está. Vale. Ya no está envenenado. Es que al final me durmieron me envenenaron a todos, tío. Vamos a sacar a Nidorina. Y ahora recuperamos porque si no, tío, estoy muerto, ¿eh? Vaya guerra, ¿eh? Los malditos Hunter. Vale. Tiene bastante defensa. Nidorina. No. Bolsa, bolsa, bolsa. Superpoción. Usar. En Pikachu. Pikachu. Tinieblas. Voy a intentar darle un algo. Un mordisco. No, tío. Un mordisco. Hypnosis. Uf. Vale. Es súper eficaz. Preferí curar a Pikachu y huevo tonto de mi parte. No recordaba que teníamos disco, tío. Tipo siniestro. Es que al final, mira, todos 450 prácticamente de puntuación. vamos a curarnos. Vamos a curarnos y ahora decidimos... ¿Vale? Vamos a hablar... Vamos a hablar con esta. He hallado un revivir. He hallado un revivir. Por ahí no puedo avanzar. Tendré que coger algún objeto por aquí. Tendré que coger algún objeto por aquí. ¿Piedra y hielo? ¿Piedra y hielo? Hanna. Hanita. Pika Turbo. Ya están todos recuperados. Vamos a ver... Vamos a ver... Un Ghastly. Pues vamos a continuar y darle otro. Estoy buscando... Vale. Aquí aparecería nuestro enemigo. Vale. Con el Pikachu acabamos con él. Otro Ghastly. Pues nada. Torum, ton, torum, ton. Vamos allá. Otro Ghastly. Pues vamos a continuar con Pikachu. Vale, pero... Necesito algo. Un Pokevisor o algo así. Creo que era. Vale, ¿dónde consigo esto? Las gafas que permiten... Como un tipo fantasma. Tom, tururururum. Podrás ver que se ha tratado un Marowak. Viene por aquí. Vamos a curar. Por el que dirán. Pepita, tío. Pepita. No me enfrenté a este. Sí, ese me enfrenté. ¿Por qué no cogí esto? Sí, yo hago tonto. A ver, me dejé algún objeto por aquí. Sí. Esto de aquí. Una cura total. En la guarida rocket de Ciudad Azulona. Dentro del casino lo dejará. Vale, vale, vale. Me lleva hacia abajo. Pues venga. Vale, ya estamos abajo. Vamos a ver hacia Ciudad Azulona. ¿Dónde está? Esto me ha despistado un poquillo, eh. Me ha despistado. He perdido ahí un poquito de tiempo. Que tampoco mola. No, no jugaré Creative Destruction, compañero. Estoy con... Con esto. Ciudad Azulona. Ciudad Azafrán. Túnel Roca. ¿En serio? Ciudad Azulona. Vale, pues vayamos hacia Ciudad Azafrán, yo creo. Ya estamos. Venga. No recordaba esto, eh, compañeros. Al Team Rocket. Igual han cambiado un poquito la historia, porque quien daba esto... Hemos venido expresamente al pueblo y la banda siguiendo las órdenes del jefe. Pero no hay ni rastro del viejo Fuji. El único sitio donde no hemos mirado es en la alta de la torre, ¿no? Sí, pero no pudimos llegar por culpa del fantasma. Ese que nos cortó el paso. Oye, el Cubone. Este Cubone. Anda, mira. Bueno. No habremos encontrado al viejo, pero nos hemos encontrado con este Cubone. ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guardia? No, 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 compañero. Este Cubone es mío. Sí bonito. Allí es donde está tu mamá, en Ciudad Azulona. Te vienes con nosotros. Vale. ¿Y por qué no me salieron estos antes, tío? Porque no había vuelto a salir de la torre. A despegarse, ha dicho. Pues nada. Vamos a Ciudad Azulona. Ay, ay, ay. No puede ser. Qué horror. Yo voy a por él. Tú has visto en los del Team Rocket se han llevado al pobre Cubone. A Ciudad Azulona. Vale, vale, vale. Pues vamos a Ciudad Azulona. ¿Qué Pokémon está de primeras? Está Alberto. Vamos a mover. Así me gusta. Vale, 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 vale. Esta no la podemos saltar. No podemos saltárnosla. Esta modelito. Vamos, vamos, vamos. Tum, tum, turun, 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 turun. Modelo Geno, eh. Vaya el nombrecito. Clefairy. Pues vamos a darle ahí una Furia de Dragón. Y además, bien, a ver qué nivel, eh. A ver qué nivel. 26. A ver cuánto le sacamos con la Furia de Dragón. No afecta, tío, claro. Tipo Hada. Un ataque tipo Dragón. Actúa como absorber. Metrónomo. Bueno. No me quita mucho. Vamos a ver si le quemamos con unas ascuas. Al menos tenemos estafa a favor. No le quita mucho, eh. Metrónomo. Como me haga algo tipo agua. Me va a dar rayos solar. Absorbido, eh. Buf. Buf, 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 buf. Buf. Igual hubiese sido mejor un arañazo. Se quemó, vale. Eso me viene mucho mejor. Rayo solar. A ver si lo resiste. Resístelo. A ver, es planta. No debería hacerme mucho. Pero como es potente, no es muy eficaz. Vale, 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 vale. Yo creo que dos ascuas. Vamos a darle un golpe de Furia, por ejemplo. Uno, dos, solo dos golpes, tío. Cago en la leche. Vale. Otro golpe de Furia con la de Mazón. Yo creo que debería... Ese va a gasar. Golpe. No me quita mucho, pero me quita. No me gusta nada que me quite. Golpes Furia. Vamos a ver. Vale, vale, vale. Dos golpecitos de Golpes Furia y se va a su casa. Vale, Charminion, estás a punto de subir, eh. Tum, tum, tururururum, tururum, tururum, tururum. ¿Cómo que no sea así? ¿Te has enfrentado tú a mí? A ver. Vale, me lo puedo saltar a este. Talita, Talita y Pikachu corta esto. ¡Uh! Una instructor aquí. Piedra, fuego. Un ratata, no me interesa. Vamos a usar Tala. Esa no es instructora, yo creo. Vamos a ver. Y antes de ir a Zulona hay que pasar por Azafrán. Y claro, tendré que hacer algo antes de poder enfrentarme con... Al líder del Ecinacio. Vale. ¿Y esto qué es? Esto es Vía Subterránea, Ciudad, Zulona, Pueblo, Lavanda. A ver, vamos a coger... ¡Eh! Miradad, justo me he caído. Bueno, me he tirado, no me he caído. ¡Seta grande! ¡Grande! Vamos a ver. Y a este me tengo que enfrentar, sí o sí, claro. Ah, no. A ver. Aquí había algo. Vamos, Warthurtle. Ahí está. Alfateando algo en la hierba que he encontrado. Está. A ver. Si me has dicho algo aquí... Es que aquí hay algo, tío. Aprecia tu compañía. Y porque no me dan nada, tío. Unas vallitas, aunque sea. A ver. Si me meto por aquí, ¿me dejarán entrar? Tengo que montar guardia, pero me muero de sed. Lo quedaría yo por una tacita de té. ¡Ay! Lo de la botella de agua y la tacita de té y todas estas mierdas varias, tío. Venga. Este que me aguanta. Dicen que hay un pucamón durmiendo. Vale. Normalmente aquí, si vas dando... Hay que ir pulsando el botoncito, ¿eh? Porque te encuentras cosas como esta. En los túneles siempre. Y luego tenemos aquí una Pokéball con precisión X. Un repelente. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. Una perla. Oye, para venderla no está nada mal. Vamos a ver. Joder, qué pesado, tío. Que tonel más largo. Para que tengamos que pasar por debajo de azafrán. Pero, tío, tan largo. Hacía falta hacerlo. A ver, esta modelo que me dice. ¿Cuentro comercial de Ciudad Azulana tiene de todo? ¿Sueles pasarte por aquí? Pues no, tío. Porque no ha llegado aún a esa ciudad. A ver. Ruta 7. ¿Qué hay aquí? Algo entre la vegetación. Vaya látano. Bueno, bueno, bueno. Ya que no puedo comprarlas. Vamos a coger esta Poké Ball. Esta, sabía yo que se iba a girar. Un Growlithe, un Pidgeot, un Raticate. Raticate, no sé si lo llega a cazar. Vamos a cazarlo. Raticate, no te muevas. Y justo se abrió el Circulín. Y pensé que lo cazaba, ¿eh? No, qué mal. A ver. Tío, otra vez se abrió. Vale, sube de nivel. Espectacular. Vale, Charminion. Uy, Charminion. Raticate. Vale, sí, ya lo había cazado. Y aquí, ¿qué tenemos? Un Pidgey, un Pidgeotto. Un Raticate. Nada. A ver. Antes de enfrentarnos a este tío, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, chavales. Espero que os hayáis divertido, que os haya gustado el vídeo de hoy. Que os hayáis entretenido en la torre Pokémon. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero que no os preguntéis en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!